¡Mirad! ¡Aletas, alete antes! Ahí es donde están atrapados mis amigos. Volar a Shellington. Aquí Shellington, Capitán. ¿Has oído hablar de una criatura que puede dividirse en dos y hacer copias de sí misma? Claro que sí, Capitán. Son las anémonas clonales. ¿Enemigos totales? No, 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 no. Anémonas clonales. Pueden hacer montones y montones de copias de ellas mismas. Y cuando se encuentran dos grupos de estas anémonas, luchan por el territorio. Tienen unos aguijones para atacarse. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Se ha activado la autoalarma. Octonautas, ¿estáis bien? Capitán, acaba de atacarnos la... ¡Oh, no! La radio se ha estropeado. Pudín de algas a la vainilla. Está delicioso. Hemos perdido el contacto con el octomódulo. ¡Ah! Apuesto a que estas anémonas intentan apoderarse del octomódulo igual que se han apoderado de esta roca. Dashi ha dicho que les estaban atacando. Tenemos que regresar inmediatamente. ¡No me dejéis aquí solo! Descuida. Pepe, quédate aquí con nuestro amigo cangrejo. Pero no os mováis. Quasi y yo regresaremos en cuanto podamos. Sí, capitán. Quasi, en marcha. A la GAP. No te preocupes. Ayudaremos a tus amigos en cuanto el capitán esté de vuelta. ¡Oh, no! ¡Las anémonas se están multiplicando! ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Hay un grupo de anémonas diferentes al otro lado de la roca! ¡Oh! ¡Nos están rodeando! No veo a nadie en el puesto de mando. No hay más que un montón de... ¡Masas! Está bien. Vamos a entrar. ¡Ah! ¡Qué silencio! Sí, demasiado. No me gusta que haya tanto silencio. Entonces, ¿por qué hablamos en susurros? ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¡Yau! Lo siento, capitán. ¿Qué pasa? Es que tenemos un problema con los pudines. ¿Con los pudines? Bueno, al menos es un problema delicioso. Sí, capitán. Pero tenemos que regresar a la playa para ayudar a Pepe. ¿Diga? Siento despertarte, Shillington. Pero necesitamos tu ayuda. Echa un vistazo a esto. ¿Qué es esta extraña criatura? Bueno, capitán, son dos criaturas distintas. Es un cangrejo con un erizo de mar pegado a su concha. ¿Y se puede saber por qué viven así pegados? Por la simbiosis. ¿La simbio qué? Simbiosis. Se da cuando dos criaturas viven muy juntas porque se necesitan por diferentes motivos. El erizo necesita al cangrejo para comer. Y el cangrejo necesita al erizo para que le proteja. Ya. Gracias, Shillington. Yo pongo la comida en la mesa. ¿Qué haces tú? Me la como. Les pediré al cangrejo y al erizo que guarden silencio. Será fácil. Discúlpenme, señor cangrejo, señor erizo. Estamos perdidos, perdidos. No sé exactamente dónde estamos. Dijiste a la izquierda. Dijí a la derecha. No es cierto. Sí, es cierto. Falso. Verdadero. ¡Falso! ¿Qué? Señor cangrejo, señor erizo, hay un problema. Este es el problema. El problema eres tú. Yo no soy el problema. Sí que lo eres. Tú eres el problema. ¿Eres a lo que me refería? Eres un desagradecido. No valoras el hecho de que te llevo a todas partes y te alimento. Y tú no valoras el hecho de que soy yo quien te protege. ¡Eh! Hacete el favor de callaros. ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Yo te protejo de alborotadores como ese. Yo hago más por ti que tú por mí. No de eso nada, monada. Un momento, por favor. Armáis tanto jaleo que los caracoles marinos no pueden dormir. ¡Eso! Lo siento. Lo ves, gritas demasiado. ¡Eres tú el que grita! ¡Yo no grito! ¡Sí que grito! ¡Ay, capitán! Quizás sería mejor si vivieran separados. Son dos criaturas distintas, pero se necesitan mutuamente para comer y protegerse. La simbiosis, ¿acuérdate? Sí, pero es posible que necesiten estar un tiempo separados. ¿Eh? ¿Un tiempo separados? ¿Por qué no se nos había ocurrido? ¡Ja! Me irá muy bien sin ti. No, a mí me irá bien sin ti. ¡Ay! ¡Ey! ¡Soy libre! ¡No! ¡Yo soy libre! ¡Ah! ¿Oís eso? Silencio. Por fin podremos dormir tranquilos. Gracias por vuestra ayuda, Octonautas. ¡Ah! Disfruta de tu descanso, caracol. ¿Os apañaréis bien solos? Bueno, me vendría bien que alguien me llevara al otro lado del arrecife para empezar de nuevo y todo eso. Capitán, yo le llevaré. ¡Ay, ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena suerte! Yo no necesito nada. Me las arreglaré muy bien solo. ¡Eh, tú, largo de mi roca! ¿Cómo dices? ¡Será mejor que hables con mi amigo, el de los pinchos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Eso ya me gusta más. ¡Casi lista, capitán! Estoy deseando volver a ver la Gap B, compañeros. Mira, he encontrado unas fotos que saqué de ti de la Gap B. ¡Ah, yo mismo pinté esos dientes de tiburón! ¡Hemos ganado carreras juntos! ¡Y he escapado de grandes peligros juntos! ¡Oh! No hay otra Gap como la Gap B, compañeros. No te preocupes, la recuperaremos. Y antes de lo que crees, ¿está lista la Gap C, Twig? ¡Lista, capitán! ¡Linda, abre la octo escotilla! ¡Enseguida, Capi! Capitán, parece que nos acercamos a la Gap B. Remolgarla hasta el octomódulo será fácil. ¡Sí! ¡Coser y cantar! ¡Mirad eso! ¡Medusas saltarinas! ¡Es un bosque de sargazos gigantes! El Busca Gaps indica que la Gap B está en algún lugar dentro de ese bosque de sargazos. Habrá que entrar para encontrarla. ¡Quasi! ¡Tú serás el... ¡Quasi! ¡Vamos, Sellington! ¡Asombroso! El sargazo gigante es la planta submarina más alta. Gracias a su altura, sus hojas superiores reciben los rayos del sol. Igual que en los bosques de árboles, en los bosques de sargazos viven todo tipo de criaturas. No será fácil encontrar la Gap B en un bosque de sargazos tan grande. Pero según el Busca Gaps, estamos cerca. ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Hay un gran tiburón naranja en el bosque! ¿Un tiburón naranja? ¡Seguro que se refiere a la Gap B! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Qué has dicho acerca de un gran tiburón naranja? Que lo he visto entrar en el bosque, eso es todo. Y este es mi escondite, así que ¡largo! ¿Es esto lo que viste, compañero? ¡Oh, sí! ¡No puedo mirar! ¡Esos dientes me ponen nervioso! Tranquilo, compañero. No son dientes de verdad. ¡Los pinté yo! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuasi! Será mejor que no te acerques, porque... ¿Porque qué? ¡Oh! 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 Te las has visto con un pez gato inflado. Cuando se ve amenazado, traga agua para hincharse como un globo. Y luego... ¡Sí! ¡Ya sé lo que pasa luego, Sellington! ¡Medusas saltarinas! Las anguilas están saliendo del agua y están viajando por tierra. Vamos a investigar. Fijaos en cómo avanzan, reptando por la tierra y el barro. Es fascinante. Las anguilas pueden respirar aire durante algún tiempo, lo que les permite salir del agua y viajar por tierra si es necesario. Nada las detiene en su viaje río arriba. ¡Nada! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¿Ha dicho alguien algo? ¡Socorro! ¿Dónde estás? Aquí abajo. Hola. ¿Estás atrapado? Sí. Y tengo que salir de aquí. ¿Puedes agarrarte a esto, compañero? Sí. Venga. Sácame de aquí. Y rápido, por favor. ¿Te has caído en ese agujero, compañero? Sí. Me he caído. Si hay un agujero en el suelo, yo seré la anguila que se caiga en él. Eso es seguro. Así que, muchas gracias por sacarme, pero debo proseguir mi camino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele la cola! ¡Ay, no puedo moverme! No te preocupes. Que no me preocupe. Mis amigos se alejan cada vez más. Y para colmo, ahora me duele la cola. Ni siquiera puedo reptar. Así jamás alcanzaré a mis amigos. Podemos ayudarte. ¿De veras? Por supuesto. Somos los octonautas. ¿Cuál es el problema? La cola. Me duele tanto que no puedo moverme. Necesitas un vendaje. ¡Qué rapidez! Ya me encuentro mucho mejor. Gracias. De nada. Y ahora sí que tengo que irme. Tendrías que descansar un poco. Oh, no puedo descansar. Debo proseguir mi viaje. Tengo que alcanzar a mis amigos. Capitán, no está lo bastante fuerte para continuar nadando río arriba. Me temo que no podrá llegar al lago él solo. Nos encargaremos de que no se quede atrás. Puede que necesite un poco de ayuda para volver a meterme al agua. Ah, te prestaremos algo más que un poco de ayuda. Sí. Nos encargaremos de llevarte hasta el lago. Ah, gracias. No será fácil. Pero remontaremos el río a nado como las anguilas para que nuestro amigo llegue al lago sano y salvo. ¡Sí, capitán! Sí, vamos. Ah, y una cosa más. Necesitaremos el flotador más pequeño que tengamos. Octonautas, manos a la obra. Aquí la corriente es demasiado fuerte y esas rocas son demasiado altas. Tendremos que trabajar en equipo. ¿Crees que podrás llevar esto hasta arriba o así? No hay problema, capitán. Ya estás seguro. Empezad a subir. Octonautas, nuestra misión es dirigir a las ballenas beluga a mar abierto, donde no hay hielo. Pero necesitamos algo que pueda abrir un camino a través del hielo, para que puedan respirar mientras nadan. ¡Eh! ¡Podemos usar las cortadoras sónicas! Son demasiado lentas. Hay que actuar antes de que se hiele el agujero por el que respiran las pelugas. Creo que tengo justo lo que necesitamos, Capi. Bien, Twig. Veamos si tu ariete rompehielos funciona. El hielo no se rompe. Esta capa de hielo es muy gruesa. Cuesta muchísimo romperla. ¡Eso es! ¡Yau! ¡Rayos y centellas! ¡Misión cumplida! Mar abierto. Y ahora tengo que conseguir que las ballenas beluga me sigan. ¡Belugas! Este camino os llevará a mar abierto. Tengo que quedarme cerca del agujero donde estoy tranquila y a salvo. Belugas, por favor, seguidme antes de que se forme más hielo. ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! Esto no va a funcionar. Parece que las belugas no quieren abandonar su respiradero. Lo único que tienen que hacer es seguir al Capitán Polar. ¡Eh! ¡Ya lo tengo! ¡Galletas de pescado! ¡Ah! ¿Cuál es tu plan, Quasi? Supongo que a estas alturas las belugas tienen que tener mucha hambre. Así que les he traído un aperitivo. ¡Galletas de pescado! ¡Cortesía de Víctor! ¡Belugas, seguidme! ¡Es la hora de las galletas de pescado! ¡Ya! Sí, está funcionando. ¡Rayos y centellas! Estos peces creen que la comida es para ellos. ¡Fuera! ¡Vamos, largo! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Seguidme, belugas! ¡Es la hora de comer! Demasiado ruido y demasiados gritos. Prefiero quedarme a salvo junto al agujero. Disculpa, pero... ¡Shh! Eh... Hay un volcán. Silencio. Delicioso. Soy un pez borrón y los peces borrones no buscamos comida. Esperamos a que venga a nosotros. Llevaba horas vigilando mi almuerzo y no quería dejarlo escapar. Oh, yo soy Pepe y... Yo soy Bob. Bob el borrón. Pero puedes llamarme Bob. Bob, no quisiera interrumpir tu almuerzo, pero el volcán va a erupcionar. ¿No has oído cómo retumba? Oh, he oído cómo retumbaba algo, sí, pero creía que era mi estómago. Tengo que sacarte de aquí cuanto antes, por tu seguridad. Bueno, no puedo irme de aquí sin mis hermanos Bob y Bob. Somos tres veces borrones llamados Bob. Bob vive allí lejos. ¡Hola, chicos! Y Bob vive allí más lejos todavía. ¡Hola! Somos los tres Bobqueteros. Bob para todos y todos para Bob. Pepe, necesitamos tu ayuda. Aquí hay alguien herido. ¡Oh, no! No te preocupes por Bob, Bob y Bob. Vale. Pero daos prisa, por favor. No hay problema. Quiero decir problema. ¡Oh, dueleme, duele mucho el tentáculo! Yo ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma. Apartaremos antes esta roca. Necesitas un vendaje. Ya está. Como nuevo. Gracias. Apóyate en mí, compañero. Y ahora vamos a sacarte de aquí. ¡Sellington al Capitán Polar! Adelante, Sellington. Capitán, se está acabando el tiempo. El volcán entrará en erupción dentro de cinco minutos. Recibido, Sellington. Inspeccionemos la zona por última vez para asegurarnos de que están todos a salvo. Nos reuniremos en la GAP-A en tres minutos. ¡Sí, Capitán! Capitán Polar Aquasi, ¿has rescatado a todo el mundo de tu zona? ¡Sí, Capitán! ¡No queda nadie! Vuelve a la GAP todo lo rápido que puedas. Pepe, ¿tu zona está despejada? ¡Sí, Capitán! ¡Oh, no! ¡Siguen ahí! Son Bob, Bob y Bob. Capitán, hay tres peces borrón cerca del volcán. ¡Vamos hacia allí, Pepe! ¡Vamos, Quasi! Voy a por vosotros, Bob y Bob. Pero estáis demasiado lejos. ¡Bob! ¡Pepe! Tenemos que sacaros de aquí a ti y a tus hermanos. Oh, creía que podría hacerlo solo. Pero es que no tengo músculo. Soy muy blandito como la gelatina. Apenas puedo moverme. ¡Y vuelve! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Nunca habíais visto una ballena quemada por el sol? Puede que sea otro truco fantasma. O puede que no sea ningún fantasma. ¿Fantasma? ¿A quién llamas fantasma? Soy una ballena jorobada. Lo que pasa es que soy completamente blanca. De eso nada. Tú eres rosa. El sol me ha quemado la espalda y no me hace ninguna gracia que vosotros os dediquéis a pasear por encima. ¡Guau! Eso ha tenido que dolerte. Bueno, ha sido culpa mía. Ayer pasé demasiado tiempo en la superficie y el sol acabó quemándome. Con una quemadura así, deberías quedarte aquí, en el fondo, lejos del sol. Me gustaría, pero no puedo estar tanto tiempo sin respirar. Tengo que subir cada 15 minutos. El sol volverá a salir enseguida. Y si no hacemos algo rápido, esas quemaduras empeorarán. Creo que tengo la solución, capitán. Cien centímetros cúbicos de protección solar submarina con extractos calmantes especial para ballenas. Pepe. Sí, capitán. Necesitaremos más protección solar. Mucha más. Pero este era mi último bote. Veamos. ¿Está hecha de agua, fango marino, gelatina de coral seta? ¿Coral seta? ¡Ya lo tengo! ¿Se puede saber qué tienes? Veréis. En mis tiempos de pirata, acabé en una isla desierta. Lo único que me protegía del sol abrasador eran los corales seta. Crecen en aguas poco profundas y generan su propia crema solar gelatinosa. Eso suena asqueroso. No, suena perfecto. ¡En marcha! Espera, Quasi. No hay tiempo para buscar los corales seta y traerlos aquí antes de que salga el sol. Tendrá que venir con nosotros. Lo siento, amigo, pero no tengo fuerzas para nadar tanto. La quemadura me duele mucho. Si no podemos traer los corales a la ballena, llevaremos a la ballena a los corales. ¿Cómo vamos a mover una ballena? Tuiq, ¿me recibes? Necesitamos apoyo con las GAPs. Claro, Capitán. ¿Qué GAP necesitas? Las necesitamos todas. Octonautas, hay que darse prisa. Tenemos que llevar a esta ballena al coral antes del amanecer. Aguanta, Grandullón. Ya casi estamos. Debería haber corales seta en estas aguas poco profundas. Es realmente increíble. Una ballena jorobada albina. ¿Albina? De vez en cuando nace una ballena completamente blanca. Una ballena albina. No suelen abundar, créeme. ¿Qué ocurre, Quasi? Bueno, me he golpeado en la cabeza. La GAP está atascada y una sardina corre peligro porque ha perdido a su banco. Aparte de eso, todo en orden. ¡Hola! Me parece que necesitas ayuda. Dasi, activa la octoalarma. ¡Sí, Capitán! Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la de hoy es una situación de rescate de emergencia, sardina perdida, ayuda inmediata. ¿Eh? Os lo explicaré de camino. Twig, a la GAP D. Pepe, a la GAP E. ¡Sí, Capitán! Dasi, abre la octoescotilla. ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! Quasi, ¿tu banco está aquí? Sí, puedes llamarlos así. ¿Qué tal la cabeza, Quasi? ¿Sientes mareos? ¿Te duermes? ¿Cuántos dedos hay aquí? Esa es una pregunta trampa. Tú no tienes dedos. ¡Genial! No pareces herido, pero te someteré a un chequeo en cuanto consiga entrar ahí. De eso me encargo yo. Gracias a todos. ¡Uy, qué mal educado! Octonautas, os presento a mi nueva amiga Dina. Dina, los Octonautas. Hola a todos. Siento las molestias que os estoy causando. No importa. Los Octonautas siempre estamos dispuestos a ayudar. Quasi, ¿qué dirección ha tomado el bando de sardinas? Han ido en esa dirección, pero ahora podrían estar en cualquier parte. Polara, Shellington. Hemos perdido el rastro de las sardinas. ¿Se te ocurre cómo podrías volver a encontrarlas? Sí, Capitán. Creo que podemos localizar a las sardinas escuchando el sonido de sus eructos. ¿Las sardinas se eructan? Lo cierto es que sí. Las sardinas y muchos otros peces tragan aire para poder mantenerse a flote. Y cuando quieren ganar profundidad, eructan el aire que han tragado. Capitán, el micrófono submarino de la GAP puede captar el sonido de sus eructos. Así que escuchad y guardad silencio. ¿Las sardinas están echando una siesta? No, esos son los ronquidos de un elefante marino. ¿Qué es eso, Shellington? Es un cangrejo haciendo chascar sus pinzas. Ah, eructos. Dashi, ¿puedes decirnos de dónde proceden? Estoy en ello, Capitán. Están en línea recta, cerca de un arrecife de coral. Pues será allí a donde vayamos. Cambio y corto. Permíteme. Eh, gracias. Continuaré yo. ¡Oh, no! ¡He roto la muestra! ¡Oh! No hay problema. Ahora podré ver lo que hay en su interior. Puede que aquí dentro viva algo. No veo nada. ¿Dónde está la otra pieza? ¡La tengo! Octonautas, la GAP A se está quedando sin energía. Deberíamos irnos. Aún no he encontrado una criatura nueva. Tendremos que regresar otro día, Shellington. ¡Todos a la GAP! ¿Y bien? ¿Has encontrado alguna criatura que nadie haya visto antes? Ah, no. No he encontrado nada con lo que llenar mis hojas en blanco. Ojalá hubiéramos encontrado algo grande y terrorífico como un pez pótamo gigante. ¡Hemos encontrado una roca interesante con agujeros! Creo que aquí dentro hay algo vivo. ¿Dónde estoy? Estás en el octomódulo. ¡Ah, mi casa! ¡Está rota! Tú tranquilo, pequeñín. Reconstruiremos tu casa antes de que puedas decir zanahorias crudas requetecrujientes. Bien, pero date prisa porque me estoy helando y tanta luz me hace daño en los ojos. Vives en la zona de medianoche, donde siempre está oscuro y las fumarolas hidrotermales dan mucho calor. Debes de sentirte muy incómodo en el octomódulo. ¡Quiero irme a casa! Tuika arreglará tu casa y luego la llevaremos a la zona de medianoche lo antes posible. Mientras tanto, intentaremos que te sientas cómodo aquí. ¿Qué tal? ¿Has entrado en calor? ¿Está lo bastante oscuro? Mejor. Por ahora. Gracias. Primero, debemos averiguar cómo se conectan los túneles. Vamos a ver si acierto. Mal. Vale. Volveré a intentarlo. Mal. Un momento. A ver ahora. Mal, mal, mal. Los agujeros no están alineados. Los túneles no tienen salida. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás agarrando nuestra gap? Ah, lo siento. Yo solo quería saludaros. ¿Soy una araña? ¡Lo sabía! ¡Es una araña! ¡Sálvese quien pueda! ¡Un cangrejo araña! Disculpa. ¿Eres un qué? ¡Un cangrejo araña! ¡Un cangrejo araña gigante, para ser exactos! Por supuesto. ¡Un cangrejo araña gigante! Debería haberlo sabido. Entonces, ¿no eres una peligrosa araña? Yo, oh no, puedo parecer una araña. Pero en realidad soy un cangrejo. El cangrejo más grande de todo el océano. Con muchas, muchas patas. Fascinante. Sí, tengo ocho patas y dos pinzas. ¿Pinzas? Me ayudan a moverme y a sujetar las cosas que como. ¿Qué te ocurre, señor cangrejo araña gigante? ¡Oh, se me ha pegado algo en una de las patas! ¡Oh, no! ¡Es una almeja gigante! ¡Ay, es muy pesada! ¡Y ruidosa! Entonces, eso es lo que hacía ese... ¡pom, pom, pom! ¡Tan espeluznante! Tiene que dolerte. Saldremos ahora mismo a ayudarte. ¿Verdad, Aquasín? ¡Claro, Capitán! Esta almeja está muy cerrada. Ya he visto esto antes. Cuando las almejas se sienten amenazadas, se cierran para protegerse. Y es prácticamente imposible abrirlas. Puede que tardemos un rato. ¡Ay, ¿por qué siempre me pasan estas cosas cuando tengo prisa? ¿Por qué tienes prisa? Porque quiero llegar a una fiesta de cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? ¡Mío! Mis hijos y mis nietos han organizado una gran fiesta en mi honor. ¡Hoy cumplo 100 años! ¿Que cumples 100 años? ¡Rayos y centellas! ¡Oh, sí! Los cangrejos araña podemos vivir muchos años. Lo suficientes como para conocer a muchos nietos. Espero llegar a la fiesta para ver hoy a los míos. Por nuestro honor como octonautas. ¡Que te quitaremos esa almeja, compañero! Capitán, según mi manual médico, las almejas gigantes se abren y se cierran gracias a este músculo. Pues entonces, intenta hacerle cosquillas. ¡Buena idea! ¡Cuchicuchicú! ¡Eso es! Pepe, tú hazle cosquillas a la almeja. Quasi y Sellington, vosotros intentad abrirla. Y yo levantaré la pata del cangrejo. Trabajaremos los cuatro en equipo. Octonautas, manos a la obra. Trabajaremos los cuatro en equipo. お ven ¡Ey ay! ¡Buena nueva! ¡Ya todo! ¡Es verdad! ¡Colecidad! ¡Es verdad!